La oposición venezolana sufrió un sisma el martes tras el retiro de uno de sus mayores líderes, afianzando el gobierno de Nicolás Maduro hacia los próximos comicios municipales y presidenciales. Capriles anunció su salida en protesta por la decisión de cuatro gobernadores opositores electos de subordinarse a la Asamblea Constituyente Oficialista y condicionó su retorno al retiro de Henry Ramos Alúb, veterano líder de Acción Democrática al que pertenecen los cuatro gobernadores. Maduro, quien había amenazado con destituir a los gobernadores opositores, se reunió con ellos y celebró la juramentación como un reconocimiento a la Constituyente. Les he dicho a estos gobernadores postulados por la oposición que cuentan con todo mi apoyo como jefe de Estado y jefe de gobierno. Ramos Ayub aseguró que los cuatro se auto excluyeron de su partido, que dominó la política venezolana hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. En un hecho sobrevenido.